Desde el edificio central de rectoría damos paso a Enjambre Universitario, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Mi nombre es Lorena Graniel y me da muchísimo gusto saludarles. Los invitamos también a que consulten www.omx.mx, la página oficial de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nuestras redes sociales, Facebook, OMX Televisión, Twitter, arroba OMX TV, nuestro correo electrónico, enjambreuniversitario, arroba yahoo.com.mx. Y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es Humanismo que Transforma. Comenzamos. Nos invitamos a que conozcan los diferentes productos que tiene esta máxima casa de estudios a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria, como lo es la revista Perfiles HT de publicación mensual que pueden adquirir en los diferentes espacios universitarios de la UAM. Nosotros damos paso a la sección Conoce tu Universidad. Conoce tu Universidad Autónoma del Estado de México 1985, aquí me tocó el temblor justo. Entonces, cuando yo salgo de la carrera técnica para poder ingresar un empleo, teníamos que ir hasta el DF. Cuando a mí me dicen, se va a crear una universidad aquí, yo de repente no lo creía porque calle sin pavimentar y demás. Y yo vine, me acuerdo que vine en bicicleta a ver y dije, no, pues sí, de aquí soy, de aquí soy. Y desde ese momento que yo vi, quise pertenecer a la institución. Y sucedía que a veces de repente teníamos que lidiar con todo, desde que luego se llegaban a meter víboras, arañotas, aquí adentro, porque estaba lleno de pasta. Teníamos que lidiar muchas veces con que venían unos aires y los vientos y un polvaderón. Y yo recuerdo eso ahorita y digo, qué bueno, lo viví, lo disfruté, me encantó. El Centro Universitario Guaén Valle de Chalco inició sus actividades el 17 de septiembre de 1996. Su oferta educativa estaba compuesta por cuatro licenciaturas, Derecho, Contaduría, Ingeniería en Computación y Enfermería. Pues bueno, yo creo que siempre que tengo oportunidad, con orgullo digo que yo fui el primer egresado, además, no solo de la primera generación, sino el primer egresado del campus. Lo cual, pues bueno, me llena de orgullo porque al final participamos en este proyecto desde el inicio. Confiamos y ahora que lo hemos visto crecer, madurar, tenemos la oportunidad de ser parte de él y pues el compromiso es doble, además. Valle de Chalco, un municipio que se creó en 1994, se caracterizaba por asentamientos humanos irregulares por la recepción de inmigrantes del sur de México. Pero con la llegada del plantel de la UAM, inició un proceso de desarrollo urbano y se dotó a la población de identidad. De Valle de Chalco, pues viene gente que tiene raíces en otros estados, incluso, no toda la gente es del Estado de México. Pero la UAM les empezó a dar esa identidad que hacía mucho, pues no tenían. Pues, digamos, es ahorita considerada, pues, una de las mejores instituciones de educación superior de aquí de la región, no solo de Valle de Chalco, porque además, digamos, impactó en las otras regiones que tenemos al lado. Valle de Chalco, Iztapaluca, Los Reyes, La Paz, incluso gente de Tláhuac. Y entonces, pues, la universidad como que vino a ofrecer ese espacio en donde la gente no solo busca, pues, prepararse, tener una licenciatura, sino que además tener esa identidad de pertenecer. Las condiciones poblacionales del municipio demandaron la necesidad de instalar un plantel de educación superior en la zona. Pues, Valle de Chalco tiene una historia reciente, surge en el 94 aproximadamente, y el hecho de que esté aquí una universidad, pues, tiene un gran impacto en la educación de la comunidad, porque no hay, no hay, no hay tantas oportunidades universitarias, todas están lejanas, pero la comunidad no tenía una oportunidad educativa superior, tenía que salir, como todos los que viven en Valle de Chalco, tenían que salir a la periferia, al distrito o a otras áreas del Estado de México. Este plantel universitario permitió a los jóvenes de la región no abandonar sus hogares y continuar con su formación profesional. Porque aquí lo que he visto son universidades privadas y públicas, pues, la única que conozco es esta. Y, pues, sí, hubiéramos emigrado. Mi idea, antes de ingresar aquí, que no conocía los programas, yo pensaba ir al distrito y así. Y muchos de mi edad, muchos de mi generación y de generaciones que vienen, pues, tienen que emigrar. Tienen incluso que mudarse, y solo vienen los fines de semana. Las aulas, los laboratorios y el equipamiento dan muestra del crecimiento que ha tenido el Centro Universitario en Valle de Chalco, pero no solo se limita al ámbito físico, ya que los logros son cuantiosos. Es un plantel en el que se ha trabajado mucho por la investigación y por la superación académica de los alumnos. Entonces, tenemos tanto los que han salido de movilidad a España, sobre todo, como aquellos que han participado en concursos locales y en concursos a nivel nacional, desde los de emprendedor, que forman parte de la universidad, como aquellos que tienen que ver académicos con certificaciones de Microsoft, buscan también certificaciones de algún programa en particular. A casi dos décadas de su creación, el Centro Universitario UAHEM Valle de Chalco oferta siete licenciaturas, una de ellas a distancia, y cinco maestrías, a través de las cuales no solo incide en el crecimiento del alumno, sino que impacta a toda la esfera social. La Universidad Autónoma del Estado de México, Autoclub Ponce y Mustang Club Toluca, te invitan al Salón del Automóvil este 23 y 24 de enero de 2016. Forma parte de esta primicia. Te esperamos en la Unidad Deportiva de la UAHEM en San Antonio, Buenavista. El arte y la cultura a través del automóvil. Venta de boletos en ticket.mx, Big Bola y Edificio Central de Rectoría. Es momento de ir a un corte, no sin antes invitarlos a que sintonicen el 99.7 Unirradio, la radio de la UAHEM. Estás en Enjambre Universitario, vamos a un corte. El Potrobús estrena su ruta blanca, que sale de Metepec, pasa por Liverpool, Prepa 2, Facico y llega a los Uribe. Sus paraderos son... De Ida, Avenida Pino Suárez, Leona Vicario y Benito Juárez, Díez Mirón, esquina Nezahualcóyotl, Prepa 2, Alfredo del Mazo, esquina Industria Minera, San Lorenzo, Filiberto Gómez, esquina Lucrecia Torís, Facico, Filiberto Gómez, esquina Orquídea, Prepa 3, Río Papaloapan, Los Uribe. Estos paraderos son los mismos de regreso a tu casa, pero en dirección opuesta. Súbete al Potrobús, regístrate en la página www.potrobús.mx.mx, presenta tu credencial al conductor y viaja seguro. Para que disfrutemos de este servicio universitario, consulta los nuevos horarios y respeta el decálogo del usuario Potrobús. Los invitamos al Edificio Central de Rectoría a que asistan a la Galería Fernando Cano, también el Museo José María Morelos y Pavón, y por supuesto también conozcan más sobre la historia del Jardín de los Naranjos, el Patio del Cincuentenario y mucha historia más que encierra este Edificio Central de Rectoría. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Enjambre Universitario. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en el Facebook, estamos como WMX Televisión y en el Twitter, arroba WMX TV, nuestro correo electrónico, enjambreuniversitario, arroba yahoo.com.mx, donde les pedimos que nos hagan llegar todas sus dudas y sugerencias para la mejora de este, su programa, y también que nos inviten a sus diferentes espacios universitarios, y hasta ahí llegaremos con las cámaras de Enjambre Universitario. Con esto damos paso a la sección Nuestro Espacio. Para mí la Universidad es cultura, nobleza, y bueno es un orgullo ser de esta universidad, tradición, agradezco mucho a mi universidad. Con una tradición de 187 años, la Universidad Autónoma del Estado de México es la máxima casa de conocimiento y cultura de la entidad mexiquense. Fue fundada el 16 de febrero de 1828 en Tlalpan, entonces capital del Estado. En 1956, el Instituto Científico y Literario Autónomo se convirtió en Universidad Autónoma del Estado de México, que luego de diversas transformaciones históricas, adoptó el lema Patria, Ciencia y Trabajo. La grandeza de nuestro luminoso pasado y glorioso presente deriva del legado de intelectuales liberales que al frente de la Universidad Autónoma del Estado de México nos han sabido guiar por el camino de la excelencia académica, de la paz, del estudio y de la ciencia. Esta institución de educación superior se ha afianzado como una de las mejores universidades públicas del país. Los programas educativos de calidad que ofrecemos a más de 73 mil alumnos a lo largo de todo el territorio estatal y nuestra plantilla docente que supera los 7 mil profesores de tiempo completo, medio tiempo y asignatura, además de técnicos académicos de tiempo completo y medio tiempo, así como el impulso decisivo que le damos a la promoción de la cultura, la extensión, la vinculación y la investigación, son algunas de las fortalezas que nos posicionan como referente en la entidad y en el resto del país. Condición que es respaldada por organismos como COPAES, Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC, CIES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior y CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente, la OAM tiene cobertura en los 125 municipios del Estado de México, con presencia directa en 23 de ellos y una delegación del Distrito Federal, atendiendo al 13% de la matrícula de licenciatura de la entidad. 9 preparatorias, 21 facultades, la Escuela de Artes Escénicas, 10 centros universitarios, la Extensión Académica Tejupilco, 6 unidades académicas profesionales, 20 centros de investigación, 2 institutos de investigación y 83 espacios culturales conforman los espacios académicos de investigación y de difusión de la cultura que dan presencia a nuestra universidad en Toluca, Amecameca, Valle de México, Atlacomulco, Valle de Teotihuacan, Ecatepec, Temazcaltepec, Tenancingo, Texcoco, Valle de Chalco y Zumpango, Cuautitlán y Scali, Nezahualcóyotl, Tianguistenco, Tejupilco, Huehuetoca, Chimalhuacán y recientemente a Colman y Sinacantepec. En todas las áreas del conocimiento, la Autónoma Mexiquense ofrece 280 programas educativos, 165 licenciaturas escolarizadas y 10 a distancia, 45 especialidades, 42 maestrías y 16 doctorados, además del bachillerato que se oferta en las modalidades presencial y a distancia. La calidad de los programas educativos ofertados posiciona a la Universidad Autónoma del Estado de México como una de las mejores dentro del concierto de universidades públicas estatales. Es la primera universidad que ingresó el Plan de Estudios de Nivel Medio Superior al Sistema Nacional de Bachillerato, contando a la fecha con los 9 planteles de su escuela preparatoria con reconocimiento que otorga el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior. Ocupa el segundo lugar de calidad en el concierto de las 34 Universidades Públicas Estatales, UPES, al ofertar 123 licenciaturas, 122 presenciales y una a distancia, reconocidas a nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, acción que le asegura al 100% de la matrícula que cursa estudios evaluables que reciben educación con calidad académica. De igual forma, destaca la acreditación de 57 posgrados de calidad que ubican a la OAM en el cuarto lugar nacional entre las instituciones públicas de educación superior del país con mayor número de programas acreditados por el CONACYT. En apego a las necesidades que un mundo globalizado exige en el ámbito educativo, esta institución educativa transformadora, transmisora de cultura, generadora y promotora de conocimiento fomenta la internacionalización del conocimiento a través de sólidas relaciones de colaboración con múltiples universidades nacionales y extranjeras. Ejemplo de ello son los vínculos académicos, colaboración que se extiende a instituciones de educación superior de Alemania, Austria, China, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia y Tailandia. En América tiene relación de cooperación con universidades de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cuenta con oficinas de representación en la Universidad del Norte de Texas, en la Ciudad de La Plata, Argentina y recientemente una oficina en Santiago de Compostela, España. Con el propósito de fortalecer la difusión de sus actividades sustantivas y adjetivas, el quehacer diario de los universitarios cuenta con Unirradio, XHUAX, en el 99.7 de la FM, y UAMX TV, el sistema universitario de televisión por Internet. El humanismo es la filosofía y eje rector de nuestra universidad, capaz de transformar a nuestra casa de estudios y a quienes la integran. Observando el ejemplo de los hombres ilustres que construyeron esta institución y a quienes la historia ha reservado un lugar dentro de sus páginas, por el legado de ideas humanistas y liberales que dieron forma a nuestra alma mater. Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, José María Heredia y José María Luis Mora estaban convencidos de que la educación es un agente transformador del hombre. Nosotros compartimos este principio y por tal motivo proponemos una educación que abarque todas las dimensiones de la condición humana, la ciencia, la técnica, el arte, la cultura y el deporte. La Autónoma del Estado de México tiene como meta ser un recinto que genere, transfiera y aplique el conocimiento en las esferas inter-, multi- y transdisciplinarias, a fin de propiciar mejores condiciones de vida para la humanidad. Es decir, que los esfuerzos de la actual administración se enfocaran en procurar que cada área y cada integrante de nuestra comunidad participe en el devenir de esta casa de estudios, compartiendo conocimientos y actuando de manera simultánea para enfrentar los retos que encara nuestra sociedad, al tiempo que se familiaricen con las prioridades educativas que surgen en otros puntos del orbe, ya que para nosotros es de vital importancia que nuestros bachilleres, profesionistas, catedráticos e investigadores sean capaces de desenvolverse y competir con éxito en el medio internacional. Las redes sociales que tenemos para que nos sigan y estén en contacto con nosotros es el Facebook, UMX Televisión, Twitter, arroba UMX TV. Es momento de ir a un corte, estás en Enjambre Universitario. El Potrobús cuenta con la Ruta Oro, que sale de Sinacantepec, pasa por la Deportiva, Facultad de Contaduría y llega a Colón. Sus paraderos son... De Ida Y Turbide San Luis Mextepec 16 de septiembre, esquina Adolfo López Mateos Desviación Almoloya Deportiva Comercial Mexicana Contaduría Colón Estos paraderos son los mismos de regreso a tu casa, pero en dirección opuesta. Súbete al Potrobús, regístrate en la página www.potrobús.mx.mx Presenta tu credencial al conductor y viaja seguro. Para que disfrutemos de este servicio universitario, consulta los nuevos horarios y respeta el decálogo del usuario Potrobús. La Universidad Autónoma del Estado de México, Autoclub Ponce y Mustang Club Toluca te invitan al Salón del Automóvil este 23 y 24 de enero de 2016. Forma parte de esta primicia. Te esperamos en la Unidad Deportiva de la UAM en San Antonio, Buenavista. El arte y la cultura a través del automóvil. Venta de boletos en ticket.mx. Big Bola y Edificio Central de Rectoría. El Potrobús cuenta con la Ruta Verde, que sale de MTP, pasa por Liverpool, Ingeniería y las calles Texcoco y Lerma y llega a Prepa 4. Sus paraderos son... Veída, Avenida Pino Suárez, Leona Vicario y Benito Juárez. Las Torres pasando 5 de mayo. Las Torres y Colima pasando Pino Suárez. Toyocan entre Jesús Carranza y Colón. Facultad de Ingeniería. Facultad de Contaduría. Calles Texcoco y Lerma de la Colonia Sánchez. Estos paraderos son los mismos de regreso a tu casa, pero en dirección opuesta. Súbete al Potrobús. Regístrate en la página www.potrobús.mx.mx. Presenta tu credencial al conductor y viaja seguro. Para que disfrutemos de este servicio universitario, consulta los nuevos horarios y respeta el decálogo del usuario Potrobús. La Universidad Autónoma del Estado de México, Autoclub Ponce y Mustang Club Toluca te invitan al Salón del Automóvil este 23 y 24 de enero de 2016. Forma parte de esta primicia. Te esperamos en la Unidad Deportiva de la UAM en San Antonio Buenavista. El arte y la cultura a través del automóvil. Venta de boletos en Ticket.mx, Big Bola y Edificio Central de Rectoría. Si te perdiste algún programa de Enjambre Universitario, no te preocupes, lo puedes consultar a través de www.umx.tv, nuestro sistema de televisión por internet. Estás en Enjambre Universitario. Nos invitamos a conocer más sobre el quehacer universitario el día a día de esta Universidad Autónoma del Estado de México a través de la sección Panorama Universitario. La Universidad Autónoma del Estado de México es síntesis educativa que asume como propios los ideales de independencia, democracia, libertad, saber e igualdad social heredados por José María Morelos y Pavón. Asebró al rector Jorge Olvera García durante la cancelación de primer día de emisión de la estampilla postal conmemorativa al Bicentenario Luctuoso del Siervo de la Nación. Cabe destacar que la OAM tiene bajo su responsabilidad la Secretaría Técnica de los Festejos del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, uno de los hombres más destacados de la historia nacional, personaje irrepetible que coadyuvó en la forja del destino de nuestro país. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Marisol Alonso. La Administración 2013-2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México tiene como propósito luchar por la seguridad y lograr mejores condiciones para quienes laboran en esta institución. Orgullosamente pública, pues el prestigio que la distingue en los ámbitos estatal, nacional e internacional es en gran parte resultado de la labor de su personal docente y trabajadores administrativos. Así lo aseveró el rector de la UAM, Jorge Olvera García, al encabezar en las ceremonias de instalación de las Mesas de Negociación Salarial 2016, con los secretarios de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución, FAPA UAM, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez y del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al servicio de la UAM, SUTES UAM, León Carmona. Para Enjambre Universitario, con información de Anne Reyes, Marisol Alonso. El Potrobús estrena su ruta plata, que sale por aeropuerto, pasa por Facico, Prepa 3, Prepa 4, CEU y llega a Colón. Sus paraderos son... Estos paraderos son los mismos de regreso a tu casa, pero en dirección opuesta. Súbete al Potrobús, regístrate en la página www.potrobús.mx.mx, presenta tu credencial al conductor y viaja seguro. Para que disfrutemos de este servicio universitario, consulta los nuevos horarios y respeta el decálogo del usuario Potrobús. La Universidad Autónoma del Estado de México, Autoclub Ponce y Mustang Club Toluca, te invitan al Salón del Automóvil este 23 y 24 de enero de 2016. Forma parte de esta primicia. Te esperamos en la unidad deportiva de la UAM en San Antonio Buenavista. El arte y la cultura a través del automóvil. Venta de boletos en Ticket.mx. Big Bola y edificio central de rectoría. Teniendo de fondo el mural de Orlando Silva, los invitamos a que conozcan más sobre la cultura y por supuesto la historia de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de los recorridos de identidad universitaria. Asimismo nos despedimos de Enjambre Universitario. Les recordamos nuestras redes sociales, enjambreuniversitario.com.mx, el correo, el Facebook, UAMX Televisión, Twitter, arroba UAMX TV y también hacer clic en www.umx.tv, nuestro sistema de televisión por internet. Y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. Muchísimas gracias. Gracias.